Hola a todos chicos de secundaria, aquí les traigo el video de gráficas y tablas, rectas y curvas, que está en la página 178 y 179, iniciamos, dice así Imagínate que el conductor de un automóvil que se encuentra estacionado lo enciende, comienza a recorrer una pista circular hasta alcanzar la velocidad de 100 km por hora y permanece 5 horas con esa velocidad constante Dice, dibuja la gráfica que representa el problema anterior, no es necesario que realice la tabla de valores ni que su trazo pase por los valores exactos del problema Entonces vamos a suponer que aquí está el cochecito, que va a recorrer una pista circular y en este caso nos fijamos que va a decir que 100 km por hora y permanecerá 5 horas con esa velocidad constante Hay algo extraño aquí con el libro, muestro unas respuestas muy extrañas, así que yo voy a explicarlo de una manera que todos podamos comprender y que quede claro Primero que nada, en este caso el inciso A, de acuerdo a eso, aquí abajo pondremos lo que es el tiempo en horas y aquí la distancia en kilómetros Y nos está diciendo que permanecerá 5 horas, por lo tanto tomamos el tiempo en 5 horas y en este caso ponemos de 100 en 100 Ok, algo un poco extraño de acuerdo a lo que dice el problema, yo creo que está a lo mejor y mal elaborado Pero, pues bueno, no entiendo aquí que se mantendrá 5 horas con esa velocidad constante Significa que llegará después de aquí a 100 y no debería de recorrer distancia, pero pues sí está recorriendo distancia Porque estará dando vueltas en círculos, ok, así que bueno El primer punto es que en una hora se supone debe de alcanzar los... bueno, en este caso inicia en 0, ok Ponemos un punto en el 0, 0, luego en una hora alcanzará los 100 kilómetros por hora Porque aquí lo dice 100 kilómetros cada hora Entonces cuando pasen 2 horas habrá recorrido, ¿sí? 200 kilómetros, ok Cuando pasen 3 horas habrá recorrido 300 kilómetros Cuando pasen 4, 400 y cuando pasen 5 horas, 500 kilómetros, ok Entonces, de manera que, pues si nos damos cuenta, esta sería la gráfica No se ve tan complicada, pero pues bueno, hay que analizarlo también En dado caso de que no sea así, pues ustedes verifiquen su respuesta Recuerden que la pregunta que sigue a continuación también nos indica si estamos bien o estamos mal, ok Bueno, dice inciso B Compara tus trazos con los de tus compañeros de grupo ¿Cuántas gráficas diferentes identifican? Pues yo en este caso si trabajé con mi grupo, entonces serían todas iguales, ok Si lo hicieron individualmente, entonces tendrán líneas diferentes A lo mejor inclinadas, a lo mejor en otra forma Pero dice, argumenta las razones de esas diferencias ¿Cuáles pueden ser las diferencias de las unidades que utilizaron para los ejes? Ok, entonces esas serían algunas diferencias Y pues la inclinación de la curva O de la recta, en este caso que es una recta Inciso C ¿Qué velocidad registra el automóvil antes de encenderlo? Pues obviamente cuando está apagado Antes de encenderlo va a registrar 0, ok Después dice, ¿a qué velocidad consideras que va el automóvil en el segundo 1? Bueno, sí, entonces vean Vamos a hacer una conversión Ya que aquí es donde les digo El libro trae las respuestas Pero a mí me gusta siempre analizar Este, si las respuestas realmente coinciden Con lo que nosotros debemos enseñarle a los alumnos Y aquí dice que en un segundo recorrió 20 kilómetros O sea, este automóvil es flash, por así decirlo Entonces, un automóvil que yo sepa es muy complicado Que en un segundo recorra 20 kilómetros, ok Entonces es algo complicado Es la velocidad que llevaba Dice, ¿qué velocidad llevaba? 20 kilómetros por hora Entonces, bueno, puede que se lleve los 20 kilómetros en una hora Pero bueno, vamos a analizarlo aquí Si él viaja a 100 kilómetros por hora Hacemos la conversión a segundos, ok Por, y sabemos que una hora contiene o tiene 3600 segundos ¿Por qué lo he escrito así? Porque vamos a eliminar Primero debemos de multiplicar 100 por 1 Pues nos va a dar 100 Pero se elimina la H con la H Porque una está arriba y otra está abajo, ok Y además se están multiplicando Entonces me quedará 100 Y pondré kilómetros que es el que sobrevive Sobre el 3600 segundos De aquí podemos dividir directamente Pero un truquillo por ahí Es eliminar los ceros Elimino un cero de arriba, un cero de abajo Un cero de arriba, un cero de abajo Esto los puedes hacer Solo cuando son las dos últimas cantidades Y que todas tengan ceros Después de sus números, ok De sus primeros números Entonces arriba me quedará el número 1 Y los kilómetros, ok Y en la parte del denominador me quedará el 36 Y una diagonal Que en este caso va a ser kilómetros por segundos Ok Entonces ahora sí ya me puede decir Dice ¿A qué velocidad consideras que va el automóvil en el segundo 1? Pues como yo ya lo he puesto en segundos Ya voy a decir que En ese segundo lleva 1 de 36 kilómetros por segundo Sí, obviamente también puedo pasar Los kilómetros a metros ¿Sí? Y todo cambiará Entonces aquí Pues primero lo dejamos así En kilómetros por segundo Ahí es un poquito más razonable Ya que esta cantidad es poquita O sea es casi cero O sea que está recorriendo casi nada de kilómetros en segundos Ok Entonces el inciso E dice ¿A qué velocidad consideras que va a los dos segundos? Sí, a los dos segundos Pues si en un segundo consigue uno de 36 En el siguiente serán dos de 36 Y así sucesivamente Y dice Y en el tercer segundo Pues en este caso serán tres de 36 Ok Aquí el libro marcaba O marca Que en el segundo uno recorrió 20 kilómetros por hora Luego que recorre en dos segundos 40 kilómetros por hora O sea va bien rápido Y en el tercer segundo dice que Recorrió en este caso Después de los 40 o de los 30 Va aumentando mucho más Entonces no es algo normal Inciso G ¿En qué segundo consideras que alcanza los 100 kilómetros por hora? Pues a los 3600 segundos ¿No? Sí O en este caso A la hora Alcanza los 100 kilómetros por hora Puede ser menos Efectivamente Claro que yo me puedo equivocar Recuerden que podemos equivocarnos Bueno en este caso yo Que soy el que está explicando Podemos decir que a lo mejor Y dura 5 segundos En alcanzar los 100 kilómetros por hora Si el libro Pues en este caso No se está equivocando ¿Ok? El inciso H ¿Tomaste en cuenta ¿Tomaste en cuenta las respuestas de las preguntas anteriores para hacer el boceto de la gráfica? No Recordemos que nosotros hicimos la gráfica sin utilizar las preguntas Dice ¿Explicas tus razones para incluirlas o no? Pues en este caso ya contestamos que no No necesitamos explicar nada Inciso I ¿Cómo representaste el movimiento constante a 100 kilómetros por hora? ¿Ok? Después Después de que alcanzó los 100 kilómetros por hora Se supone no debería de seguir la curva hacia arriba Sino debería de seguir hacia acostadita Pero bueno La recta Perdón La costada Pero bueno Aquí en este caso Con una línea recta ¿Ok? El movimiento lo representamos nosotros con una línea recta Lo puedes observar En tal segundo que fue que lo grafiqué ¿Ok? Vamos a continuar Dice En la siguiente tabla se muestra la distancia recorrida por un automóvil En el plano cartesiano de la derecha grafica los primeros pares ordenados Después del segundo 1 hasta el 10 ¿Ok? En este caso acá está Y tiempo estamos en segundos Y distancia estamos en metros Y vean Yo voy a empezar No del 1 Sino del 10 Tomamos al 10 Y lo buscamos Acá sabemos que está Acá 10 Y se va hasta el 384 aproximadamente Entonces aquí estaría el punto Me voy al siguiente que sería el 9 Y en el 9 Y en el 9 subo hasta el En este caso hasta el 192 Que más o menos está antes de llegar al 200 Entonces aquí estaría el otro punto Y así me voy Y así me voy En el 8 hasta el 96 Subo hasta antes de llegar al 100 Pongo mi punto Y está ahí Luego en el 7 Podemos observar que sube hasta el 48 Antes de llegar al 50 Entonces ahí estaría el punto Entonces ahí estaría el punto Luego en el 6 Pues hago lo mismo Y es antes de llegar al 25 Entonces ahí pongo mi punto Y después de eso Vean que ya es complicado graficar ¿Sí? 5, 12 Entonces en el 5, 12 Se estaría aquí Y ponemos el punto ahí Después ya Colocar las líneas Ya se nos va a complicar Por lo tanto 4, 6 Pues lo ponemos por ahí el punto Nada más Luego En el que sigue Ponemos el punto Casi pegado a la línea roja Del eje X ¿Ok? Y así hasta llegar al 0 Pero en este caso Hasta ahí llegamos Por lo tanto Esta es una curva Que se dibuja así Como podemos observar Por eso son rectas Y curvas De lo que trata el tema ¿Ok? Continuamos Dice ahora en esta parte Usa una escala diferente Para graficar Aquí ya nos están dando la escala A eso se refería En la parte primera ¿Ok? Entonces Tomamos en este caso El inciso B Y ponemos la tablita Usamos los mismos valores Pero yo voy a iniciar Nuevamente desde el 20 Si yo pongo acá Tiempos en segundo Y distancias Entonces me voy al 20 4,224 Entonces me voy hasta aquí arriba Que está el 4,000 Y sé que cada rayita Equivale a 100 Por lo tanto En esta parte Llegará aproximadamente Al 224 Y pongo mi punto Luego me voy al 19 3,840 19 3,840 Más o menos Estaría aquí Luego me voy al 18 3,456 Que estaría más o menos aquí Luego me voy al 17 Que llegaría al 3,072 Aproximadamente aquí Y después me voy al 16 Y así sucesivamente Voy tomando el que sigue El 15 2,304 Y después me voy al 14 1,920 Antes de llegar al 2,000 Y luego en el 13,536 Sí Un poquito arriba del 1,500 Luego en el 12 1,152 Y así me voy al 11 768 Y luego en el 10 Llegamos al 384 Y vean que ya nos estamos acercando En este caso llegamos al 9 Con 192 Luego seguirá el 8 Con 96 Y ya después de ahí Se pegan todos casi A la línea roja Que es el eje X Y nuestra gráfica quedaría así Por lo tanto dice Compara Inciso B Compara la gráfica del inciso B Con el boceto que se perdió Que se pidió que elaboraras en la página anterior Si se dan cuenta Solo está la curva ligeramente diferente D ¿Qué representan los primeros valores que graficaste? Si nos damos cuenta Significan aquí La velocidad Que Para la que va acelerando el automóvil O O que el automóvil va acelerando poco a poco Así que bueno Yo espero que esta explicación les ayude De mi parte es todo Nos vemos Hasta la próxima